hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a enseñaros una nueva página para ganar dinero en este caso añadimos nuestra segunda página a llena tus bolsillos de rublos para ganar rublos de forma gratuita sin tener que hacer ninguna inversión y además os voy a enseñar el pago que he recibido de esta página para que veáis que es una plataforma que está pagando y es una forma de poder ganar esta manera porque sé que muchos de vosotros podéis y se interesa ganar dinero con rublos ya que son tipos de páginas que son válidas para cualquier país one clicks lo vais a ver es una plataforma que su diseño y su forma de trabajar es prácticamente idéntica al web web clicks la que lo que lo conozcáis va a resultar bastante sencillo trabajar porque es básicamente lo mismo lo único que tiene que la página está en ruso pero sabemos que nosotros trabajando desde el google chrome podemos con un simple clic botón traducir el español cambiar el idioma para entenderlo pero una vez que sepamos encontrar cada apartado de la página no va a ser necesario incluso ni traducirla bueno el one clicks tiene un un mínimo de cobro bastante bajito de tan sólo dos rublos lo cual lo hace bastante sencillo llegar al mínimo y poder cobrar es una página que lleva desde el año 2018 en línea lleva varios meses y está funcionando perfectamente le doy una valoración de 5 de 5 año 2018 como os he comentado válido para todos los países el mínimo dos rublos tiene dos niveles de referidos en el cual el primer nivel ganamos el 10% y en el segundo el 5 y el cobro en este caso yo lo que recomiendo es payer tiene más procesadores pero son en ruso y yo no los entiendo así que payer pagos en automático perdón pagos instantáneos pagos que recibimos al momento y en otras características tenemos concursos autosurf que es una sección donde ganamos en automático y nos dan cinco rublos gratis para compra de publicidad al menos en mi cuenta sí que han aparecido esos cinco rublos sin tener que hacer nada para registrarnos tan sólo tendremos que rellenar el email nombre de usuario contraseña y resolver el captcha y automáticamente algo este botón azul nos registramos y bueno para ganar dinero qué mejor forma que entrar a la página y enseñarlo aquí tenemos la página estos son los cinco rublos por publicidad que me dieron automáticamente que yo podré gastar en cualquier momento aunque también podemos intercambiar el saldo de saldo de nuestro balance a saldo de publicidad pero al revés no las secciones que nos interesa mira si queréis ver cómo traducir botón derecho traducir al español pues tenemos la sección de buscar enlaces verbanes youtube autosurf que son las secciones que yo voy a utilizar con las que estoy ganando dinero en esta página básicamente en estas cuatro secciones vamos a buscando enlaces tenemos 14 anuncios simplemente pulsamos sobre cualquier botón de estos azul que parece que es un ojo pulsamos sobre él aquí abajo nos aparece un contador que va de 10 y 15 segundos a cero cuando se resuelva tenemos que resolver el captcha que son una contar la cantidad de estrellas que hay aquí hay 1 2 3 4 y 5 5 estrellas le damos se abre la página o se carga la página normal y podemos cerrar y así con el resto y aquí como veis ganamos 0,01 0,01 y en algunas vamos a ganar incluso más vamos a ver en ver banners aquí tenemos lo mismo un icono pulsamos sobre él sobre ese ojo esperamos igual básicamente funciona igual que webclicks si conocéis esto ya tiene que resultar totalmente fácil ya que es igual pasa que en webclicks han quitado el captcha es un poco más rápido pero no nos quita nada de tiempo aquí contar 34 4 estrellas le damos a intro se carga la página deciros que si fallamos la el número de cantidad de estrellas creo que tenemos tres oportunidades para hacerlo nos dan tres opciones a tres o tres oportunidades para poder hacerlo bien vale hemos hecho ver enlaces ver banners y ahora podemos ver vídeos de youtube para vídeos de youtube cambia un pelín la cosa aquí vamos a ganar 0,03 los vídeos suelen pagarlos un poquito más aunque las anuncios también he visto que nos pueden llegar a pagar a 0,04 o 0,05 pulsamos sobre el icono del ojo aquí nos aparece un vídeo y tiene 20 hay que visualizar 20 segundos del vídeo si nosotros cogemos y me voy aquí veis que llevan 4, 5, 6 el vídeo va a seguir reproduciéndose pero mira me vuelvo aquí pero el tiempo cuenta en el momento que estemos activos en esa ventana esa pestaña cuando llegue a 20 automáticamente aquí aparecerá un código que tendremos que escribir justo debajo 20 369 369 le damos aquí al botón y automáticamente ya se ha apretado podemos cerrar esta pestaña y vamos a la última la última opción que es autosurf autosurf es automático nosotros podemos irnos ahora a cualquier otro sitio que automáticamente la página va a seguir viendo anuncios y como veis aquí arriba nos dice la duración tiempo que tiene que estar visualizándose en la página la cantidad que nos pagan y todo el total de creo que de páginas que hemos visitado deciros que aquí nos van a pagar un poquito menos al ser autosurf pero tener tener en cuenta que es en automático otra cosa que os cuento de la página es que nosotros vemos la toda la cantidad de tareas que tenemos aquí pero a lo largo del día pueden aparecer más con lo cual es recomendable pasarse al menos dos veces o tres según el tiempo que tengáis disponibles y veis vais a ver que tenéis más tareas disponibles aquí hay otra sección que no he dicho porque no la trabajo y no podría explicarla pero es otra opción que es completando misiones y aquí pagan bastante bien aquí 0.73 0.35 y 0.35 0.24 aquí simplemente es pinchar seguir una serie de instrucciones pero claro te piden una serie de requisitos y que cumplirlos para que nos paguen esa cantidad pero como veis las cantidades son mayores y bueno esto lo que viene siendo OneClicks ¿Han pagado? Sí me han pagado aquí tenéis la prueba de pago al ser de dos rublos 2.10 Payer al momento pedí el pago y a los dos segundos ya lo tenía en mi cuenta de Payer lo cual todos los pagos que hagamos en esta plataforma van a ser instantáneos van a ser rapidísimos y rublo creo que a día de hoy creo que es un no sé si vale un céntimo cada rublo una cosa así no estoy muy puesto en la cantidad de los rublos pero una cosa así entre un céntimo y dos es el valor de cada rublo pero aquí tenéis una página en la cual podéis trabajar podéis ganar dinero gratis aquí os dejo el pago y una plataforma que a mí particularmente las de rublos me gustan bastante y más y son gratuitas en las cuales no tendríamos que hacer ningún tipo de inversión y una de las ventajas de trabajar con este tipo de páginas como estáis viendo que los pagos se hacen al momento bueno espero que os haya servido este vídeo donde he explicado una nueva página llamada OneClicks y donde os he enseñado este comprobante de pago cualquier duda en los comentarios, en el vídeo o en el artículo de OneClicks espero que os haya servido este vídeo y nos vamos viendo en siguientes adiós 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 adiós